Buenas tardes amigos, bienvenidos al avance informativo de Todo Deportes para el mediodía del viernes 15 de julio de 2016. Estas son las noticias a las 12.30 horas. La comisión arbitral definió a los silbantes que impartirán orden en la primera jornada del torneo Apertura 2016, que comienza este domingo. Para el partido entre Xuchitepeques y Marquense, el árbitro designado ha sido Óscar Juárez. Dicho encuentro se disputará a partir de las 11 de la mañana. Mictlán Carchá también será a las 11 horas y el central será Julio Luna. A las 11.30 jugarán Antigua contra Guastatoya e impartirá el orden Eder Quinón. A las 12 horas Maracateco enfrentará a Petapa, el árbitro será Douglas López y a las 15 horas Cobán Imperial recibe a Comunicaciones, con arbitraje de Jonathan Polanco. El miércoles se cierra la jornada con el partido entre Municipal y Xelajumario Camposeco. El nombramiento arbitral está pendiente. Nos trasladamos a España. El central francés Samuel Umtiti cumplió este viernes su sueño de vestir la camiseta del FC Barcelona en una presentación agridulce con su nuevo equipo por los atentados ocurridos en Niza la noche del jueves. Aunque para mí es un día de felicidad, siento mucha tristeza por esta noticia. Hay muchas víctimas. Estoy muy triste por todas esas familias afectadas, aseguró Umtiti cuya presentación comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del atentado. Aún así, el jugador francés de 22 años, que se enfundó la camiseta azulgrana y dio algunos toques de balón en el estadio frente a centenares de aficionados, no escondió su alegría por haber cumplido su sueño. Seguimos hablando del fútbol español. El Barcelona se enfrentará al Betis y el Real Madrid visitará a la Real Sociedad en la primera jornada de la Liga 2016-2017, tras sortearse este viernes el calendario del campeonato español, el cual comenzará el fin de semana del 21 de agosto. El Barça, vigente campeón liguero, recibirá al Real Madrid en el primer superclásico de la temporada en el fin de semana del 4 de diciembre por la jornada 14. El torneo finalizará el 21 de mayo de 2017. La vuelta de este duelo tendrá lugar el fin de semana del 23 de abril de 2017, en la jornada 33, encuentro en el que Real Madrid será local. Además, el Atlético de Madrid iniciará la temporada en su campo contra el Alavés, equipo recién ascendido a la Primera División Española. Y el británico Chris Froome, segundo la contrarreloj de la etapa 13 del Tour de Francia este viernes en Caverno Pont d'Arc, por detrás del holandés Don Dumoulin, reforzó su liderato y asestó un zarpazo importante al colombiano Nairo Quintana. Además, amplía a 1 minuto y 47 segundos su ventaja sobre el holandés Bauke Molema, que ahora es segundo. En una jornada de luto en la carrera por el atentado del jueves en Niza, Quintana perdió algo más de 2 minutos con respecto a Froome, quien es defensor del título y del que queda a casi 3 minutos en la general, donde el colombiano es cuarto. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes yung Bacupele.